Desde hace cuatro meses las familias de un sector del barrio Miraflores siguen esperando la terminación de las obras de alcantarillado. Ellos aseguran que el estado actual de la vía los ha perjudicado a ellos la movilidad. Pasa y resulta que el contratista vino, hizo prácticamente la mitad del trabajo y la otra mitad la dejó botada. Yo tengo hace más de 10 años y he ido a la personería a comentarle y el arquitecto siempre me sale que no, que yo metí un derecho de petición a Aguas de Barranca pero Aguas de Barranca no ha solucionado nada porque yo meto el derecho de petición pero no hay ninguna respuesta. De acuerdo a lo manifestado por el edil de ese sector el gobierno municipal tiene proyectado pavimentar esta vía sin embargo ellos están solicitando que antes de iniciar las obras se pueda realizar la conexión del alcantarillado de Aguas Lluvias. El contratista dice que solamente el proyecto que le entregaron a él era el cambio de tuberías de aguas negras y la problemática que la comunidad está siguiendo y sugiriendo es que aprovechar de que la vía está destapada para que igualmente se haga el proyecto de Aguas Lluvias. Hay daños internos en las casas y ese problemita lo hizo Aguas de Barranca con habernos metido hace 20 años la tubería por los patios de la casa nosotros tenemos más de 40 años estar aquí. Enlace de noticias para conocer una respuesta por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja entidad encargada de realizar estas obras en el barrio Miraflores.